Después de 90 minutos, esto sigue igualado. Nos vamos derecho a la definición por penales. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, se adelanta, tiró, ¡gol! ¡Gol! Primer disparo adentro. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Ahí se acerca el segundo pateador. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Allí se prepara para el segundo penal. Allí va, se adelanta, ¡gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Larga carrera, tiró, ¡gol! El arquero un costado, la pelota al otro. ¡Gol! ¡Gol! Gran definición. Allí se va acercando el tercer pateador. ¡Lo tiró fuera! Había engañado el arquero, pero le pegó muy mal. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va el remate, se adelanta para el penal. ¡Gol! Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol! Deliran los hinchas. No hay más tiempo, señoras, señores. Final del partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los...